Hola y bienvenidos a Medellín Digital, este espacio para conocer qué es lo que estamos haciendo en nuestra ciudad en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, nuestro valle del software y todas esas iniciativas que se han tejido en estos momentos. Mi nombre es Andrés Hernández y juntos descubriremos qué es lo que pasa en Medellín Digital. Bienvenidos. Cuando soñamos nuestro cuerpo bloquea nuestras manos y nuestros pies, incluso hasta a veces podemos percibir que nos quedamos sin respiración. Si eso pasa en el plano real podemos sufrir de una consecuencia fatal, por eso un grupo de ingenieros se las han ingeniado para precisamente incentivar más este proceso y surtir las unidades de cuidados intensivos. Acá le tenemos esa historia. Desarrollar este tipo de máquinas no es sencillo, pues el sistema respiratorio es altamente complejo y delicado. Además de saber ensamblar y hacer operar un dispositivo electromecánico capaz de entregar una corriente de aire, es indispensable conocer cómo funcionan los pulmones. Hacemos todo un desarrollo de un simulador de pulmón para ponerlo sobre una mesa, de tal manera que le permita a un investigador, inclusive a los médicos, entender no solamente mucho mejor cómo funciona ese dispositivo, ahorita lo mismo, ahorita lo miramos, sino que permite hacer investigación mucho más fácil. El pulmón ha sido difícil estudiarlo, ha sido más fácil estudiar por ejemplo el corazón, cierto, pues el corazón lo abre, lo pueden ver, el pulmón es muy lábil y con abrirlo pues se colapsa, es difícil estudiar el pulmón. El tener un simulador permite generar preguntas de investigación mucho más acertadas y coherentes y que a su vez eso permita hacer investigación más clara. Por ejemplo, si nosotros tenemos un simulador totalmente funcional, con intercambio gaseoso, con toda la mecánica del pulmón, y simulamos un paciente con COVID en ese pulmón que está sobre una mesa, podemos manipularlo y hacer una cantidad de cosas y no estamos poniendo en la vida, en riesgo la vida de un ser humano o de un animal. Entonces fácilmente podemos hacer cosas y podemos generar hipótesis mucho más claras que luego permitan ser evaluadas en seres humanos. Estudiantes de la Universidad EIA se unieron con la meta de construir una máquina que se comporta lo más parecido a los pulmones humanos y les permitiera entender mejor las enfermedades respiratorias. Estas máquinas, llamadas simuladores pulmonares, se usan en las instituciones de salud para probar la funcionalidad de los ventiladores que se conectan a pacientes en cuidados intensivos. Este simulador lo que tratamos de hacer fue ampliar un poco el espectro de los simuladores ya existentes. Los simuladores existentes, por ejemplo, trabajan para ser utilizados con ventiladores mecánicos, donde el ventilador lo conectan directamente al simulador y el simulador per se no es el que respira, sino que normalmente el ventilador es el que hace que el simulador se mueva y uno ve los efectos del simulador sobre el ventilador. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un experimento de talla mundial en el que participan cerca de mil colaboradores que pertenecen a 170 instituciones de investigación, de al menos 30 países. La Universidad de Medellín se ha unido a las instituciones participantes de este proyecto mundial, con el que se espera hacer grandes avances científicos para la humanidad. Con esta investigación se buscará revelar los misterios de las partículas subatómicas llamadas neutrinos, y con ello comprender un poco más al universo. Entonces, ¿qué es un neutrino? Un neutrino es una partícula subatómica que tiene unas propiedades muy particulares, porque él interactúa muy poco, porque interactúa a través de una fuerza que se llama la fuerza débil, que solo actúa en el núcleo atómico, y aparte de eso no interactúa de ninguna otra forma. Es un experimento que se está construyendo en este tiempo y se pretende que empiece a funcionar en el año 2025. Entonces, la importancia de empezar a ser miembros de este experimento es porque estamos en la etapa de construcción del experimento, donde se pretende aportar desde la universidad y desde la región a este experimento, tanto en conocimiento como ojalá se pueda en la parte de tecnología. Los docentes de la Facultad de Ciencias Básicas, Álex Marcelo Tapia y David Banega Forero, indicaron que este experimento iniciará en el 2026, y que con este se espera desarrollar nueva tecnología para detectar estas partículas, que difícilmente interactúan con la materia. Además, afirmaron que es un proyecto que ofrece muchas posibilidades de desarrollo experimental, teórico y de movilidad académica, que puede generar cambios y conocimientos científicos. Un experimento de Japón que se llama Super Kamio Kande descubrió evidencia de que había algo que se llama oscilación de neutrinos. Esto daba indicios de que los neutrinos son masivos. El neutrino es como la partícula rara que el modelo estándar no puede explicar, no encaja ahí, entonces no la tiene, y cuando vemos que aparecen las oscilaciones, en esos cambios de sabor, de identidad que tiene el neutrino, entonces ese proceso solo puede ocurrir si el neutrino tiene masa. Y como el modelo estándar no lo explica, ahí es donde empieza la carrera de los teóricos a quebrarse en la cabeza, se vuelve un rompecabezas y tratan de explicar y de meter el neutrino en toda esa teoría que funciona tan bien, pero en la que el neutrino no tenía un lugar. Los objetivos científicos principales de este experimento son buscar neutrinos más allá de los tres conocidos actualmente, y a largo plazo, lograr desarrollar más tecnología. Vamos a un corte, pero cuando regresemos, conoceremos cómo aprovechan las mujeres los entornos tecnológicos. No se muevan. Estás viendo Medellín Digital. Las mujeres han jugado un papel fundamental en esta última generación de desarrollos tecnológicos. Sus ideas han innovado y cambiado muchas realidades que anteriormente estaban muy marcadas. Una de ellas es gracias a Marían Villa, la creadora de Pioneras. La mujer cada día toma más fuerza en los entornos tecnológicos, científicos y en profesiones que anteriormente eran consideradas para hombres, como por ejemplo la ingeniería de sistemas. Y esa fue la visión de Marían Villa, que creó el proyecto Pioneras. Pioneras es una comunidad de mujeres, la comunidad más grande de mujeres en tecnología en Colombia, con más de 1.200 mujeres en ocho ciudades principales de nuestro país. Con Pioneras ya llevamos un trabajo de educación a través de workshops, talleres, conferencias y otro sin número de actividades a través de aprendizaje y compartir ese aprendizaje de lenguajes de programación, o sea, lenguajes de desarrollo de software. Pioneras se convirtió en Colombia en esa plataforma necesaria para que todas las mujeres desarrolladoras de software pudieran crear comunidad, pero para Marían seguía faltando algo que consolidara mucho más el gremio de las mujeres en la programación, debido a la falta de oportunidades de éstas para ingresar al mercado laboral del software. Es una plataforma que nace para conectar mujeres en la industria 4.0 con empresas que están interesadas primero si están realizando transformación digital en incluir mujeres dentro de sus equipos de trabajo o empresas de tecnología que abran posiciones también en torno a la diversidad y la inclusión para estas mujeres que ya están listas para empezar a trabajar. El proyecto de pioneras en unión con UOMIN toma una relevancia justo porque busca crear nuevas oportunidades para las mujeres colombianas, ayudándoles a crear todo el ciclo de profesionalización. Estas mujeres ya están ahí, ¿qué están buscando? Están buscando oportunidades para mejorar sus ingresos y también para mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces son mujeres que están haciendo cambio de reconversión laboral, o sea como que trabajaban supongamos en un call center, se dedican a trabajar programación, pues a estudiar programación con nosotros, con las charlas, con el acompañamiento de pioneras y las mentorías que tenemos y finalmente les ayudamos a conseguir ese trabajo de los sueños con estas empresas que también están interesadas en aumentar sus números de mujeres dentro de la industria. Para ingresar a la plataforma, las mujeres deben entrar a www.womin.com en donde pueden crear su perfil. Pueden ingresar, allí pueden crear su perfil, o sea su correo y su contraseña, les llega su correo, ustedes ya ingresan a la plataforma y allí pueden montar su hoja de vida, vincular su LinkedIn, no tienen que traer todos los datos de LinkedIn, nosotros también los jalamos y si necesitan asesoría como en todo este proceso, pues nos pueden contactar también a través de las redes sociales en www.womint.co, o sea, www.womint.co y lo repito, porque es una palabra pues que está compuesta de mujeres en tecnología, o sea, Women in Tech o Mujer de Menta, www.womint.com. Una iniciativa creativa que busca revolucionar el mundo tecnológico a partir de la presencia de las mujeres. No, nuestra idea es también cambiar pues y romper esos paradigmas, o sea, las mujeres pueden, si quieren, ¿cierto? Y también los hombres, o sea, como humanos tenemos las mismas capacidades, lo que queremos es que esto también lo tomen las mujeres como una alternativa, o sea, que no solo piensen que para poder estar con sus hijos, para poder ser mamás, para poder ser amas de casa, tienen que quedarse entonces en la casa sin trabajo, o muchas veces dependen económicamente de su esposo, no, o sea, a través de la programación puedes trabajar remotamente, pues si ya es remoto, ya no es una moda, ya todas las empresas se adaptaron. Porque hacer lo imposible es una de las tendencias de la tecnología, proyectos para mujeres que ya están activas en el mundo digital. Escuelas Rurales Seguras es el nombre del proyecto de investigación que busca crear una aplicación para ayudar a algunas infraestructuras inseguras que se han presentado en las instituciones rurales en Antioquia. Miremos de qué se trata este buen proyecto para ayudar a una educación más segura y más humana. La investigación tiene como propósito usar un aplicativo móvil para recopilar información de más de 3.000 centros educativos rurales de la región sin visitarlos, y de esta forma aplicar una metodología de evaluación rápida del riesgo en las escuelas. El proyecto nace de una preocupación muy grande, que es la seguridad de los niños de nuestro campo, que es el futuro también de nuestro país, y nos unimos varias universidades, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad EIA, la Universidad de Canterbury, la Universidad de Medellín, a través de una convocatoria del G8 para montar una propuesta en la cual salió favorecida e intervenir estas escuelas para reducir el riesgo al que están expuestas. Según el docente, al obtener esta información por medio de la aplicación, utilizando una red de colaboración desde las escuelas, se buscará contribuir a un catálogo de estos centros educativos rurales para hacer una clasificación de acuerdo con sus tipologías constructivas y sus experiencias de desastres, para de esta forma poder aplicar a estrategias innovadoras de mitigación de riesgos para hacer pruebas del campo y calibrar la información y la metodología del aplicativo, que se definirán en 12 casos de estudios de escuelas. Muchas de ellas no tienen la calidad en la construcción necesaria para atender cualquier tipo de emergencia, así que nuestra función es evaluar esa amenaza, evaluar cómo están esas casas, evaluar ese riesgo y proponer cómo mitigar y cómo reducir ese riesgo al que están expuestos a esas escuelas. Una primera fase que es un formulario de recopilación de información va a ser retroalimentado por parte de las escuelas, de miembros de diferentes escuelas para ver su aplicabilidad, va a ser testeado antes de salir al mercado directamente, al medio, perdón, directamente en algunas escuelas de aquí de Antioquia y es un aplicativo que funcionará en cualquier dispositivo móvil, en un celular, en una tableta, también tendrá la posibilidad de hacer uso a través de un computador, de un internet y como un plan de emergencia donde no hayan sitios conectados, también estará la parte a través de medios de radio o en físico, a través de papelería, digamos, en físico. La investigación se enfocará en obras de repotenciamiento estructural innovadoras y de bajo costo y en la construcción de soluciones basadas en la naturaleza, como la bioingeniería para el manejo de las áreas inestables por fenómenos geológicos de remoción y erosión. La innovación está desde la recopilación y levantamiento de la información a través del aplicativo, ese aplicativo cargará una nube, irá a una nube, en esa nube se irá creando una base de datos, que espero que esa base de datos también nos permita conocer mucho más las escuelas y tomar decisiones, es decir, en un futuro el aplicativo servirá también para generar alertas tempranas, alertas que le permitan a la comunidad y a las entidades responsables de atención de emergencias tomar decisiones, reubicar escuelas, hacer intervenciones inmediatas, ahí hay una innovación. Con este aplicativo se pretende generar nuevas oportunidades, principalmente para las comunidades y los niños que se encuentran estudiando bajo condiciones inestables, permitiendo mejorar sus escuelas y generando alertas tempranas para evitar emergencias en suelos inestables. Vamos a un corte y cuando regresemos conoceremos la iniciativa del carro solar y los participantes del Global Game, no se muevan. Estás viendo Medellín Digital. La evolución de los automóviles se ha dado desde su momento de gestación. Algunos de ellos se han modificado, otros de ellos han sido más grandes, más pequeños y algunos de ellos han obedecido a sus combustibles, gas, gasolina y otros de ellos que vienen con la tendencia de los autos solares. Conozcamos un poco más de qué se trata. Tantos inventos que pasaron por el imaginario de muchas personas en el pasado, hoy son una realidad. Creer y protestarlo no basta. Hay que ponerle ruedas y en el camino encontrar los acompañantes claves para seguir por un sendero. Que sin conocer su kilometraje, es una vía de constantes aprendizajes, giros y arranques. Este es el caso de los jóvenes del proyecto Orion, un grupo de soñadores que impulsados por la ingeniería, la tecnología y las ganas, hoy construyen un vehículo solar. Un reto que entre varios apasionados por este tema, van sacando adelante. Orion significa innovación juvenil, significa un total aprendizaje en el ámbito de educación a nivel de ingeniería. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación que terminen potenciando talento colombiano para desarrollar futuros proyectos que permitan una riqueza local. Nosotros empezamos en septiembre, exactamente el primero de septiembre, con la iniciativa del proyecto. Pues yo le comenté a una persona que es egresada del MIT, de qué manera nosotros podíamos aprender. Y él nos dice que hagan un carro solar. Entonces nosotros éramos cinco en ese momento. Entre todos lo dialogamos y llegamos como muchachos, intentemos hacer este proyecto, intentemos hacer un carro solar para generar aprendizaje. De esa manera hemos desarrollado una convocatoria. Y han llegado jóvenes de diferentes universidades, de diferentes universidades de Medellín. En este momento contamos con la Universidad de Medellín, Eafit, UPV, Universidad Nacional y Universidad de Antioquia. Y así hemos hecho crecer todo este proyecto. Lo arriesgado que puede llegar a ser una competencia de este tipo exigen. Y solo una persona iría a entrar en el cargo. Este proyecto estará en una de las competencias más importantes de Australia, una de las carreras más largas y vibrantes de estos nuevos inventores. Su construcción es uno de los procesos más retadores y que con el ingenio han avanzado. Inicialmente iniciamos con todo un proceso de investigación para posteriormente pasar a una parte de diseño, fijándonos principalmente en las regulaciones del carro solar, que nos las impone el propio Richter. Para finalmente comenzar a diseñar todo y pasamos a la parte de materiales. Por ejemplo, en el momento estamos en la parte del chasis del carro, que es la parte estructural, la vértebra del carro, en el cual estaremos utilizando tubos de aluminio debido a que tienen una buena resistencia y son de bajo peso. También es una manera fácil de construir, lo que llevará a un proceso mucho más fácil y mucho más rápido para la realización final del carro. La primera vez en el mundo que nosotros pesquemos. El trabajo de este grupo de estudiantes y más colaboradores va tomando forma para dejar nuestra bandera en lo más alto. En este momento vamos en una etapa de construcción, ya pasamos a una etapa de diseño, donde se desarrollaron ciertas pruebas y simulaciones para llegar a lo que estamos haciendo en este momento, que es materializar. Volver esto a una realidad que permita generar este tipo de aprendizaje. El vehículo funcionará 100% por medio de energía solar. Se cargará por medio de unos paneles, de los cuales almacenarán la energía por medio de unas baterías, para que finalmente podamos hacer todo el trayecto desde la punta de Darwin hasta Adelaide. El carro no tiene ningún otro tipo de carga, es 100% solar, pues las reglas de la competencia no nos permiten ningún otro modo. El objetivo es claro, y este tipo de iniciativas podrán mostrar un camino más ecoamigable con el medio ambiente, convirtiendo a los vehículos tradicionales en máquinas autónomas y sostenibles. Consiste en que 40 universidades, bueno, equipos mundialmente, participan en esta competencia, como lo serían, por ejemplo, el equipo de Michigan o el equipo de la Universidad de Stanford, que ambas están en Estados Unidos. Y nosotros, por ejemplo, seríamos los únicos que participamos, que somos de Latinoamérica. Seríamos los primeros jóvenes en lograr un reto de esta magnitud, y seríamos... y marcaríamos un paso grande en la historia. El objetivo con el proyecto no es solo llegar de primeros en el Bridge to Workforce Challenge, que es la competencia de ingeniería en la cual estamos participando, sino solamente formar jóvenes, formarlos profesionalmente y personalmente, cambiarle la vida a la gente, realmente mostrar un futuro, un avance también ante la sociedad, ante el país, ante Medellín, realmente generar un cambio, ayudar al futuro. Orión no es solamente un carrozón, Orión espera ser mucho más para el país. En los últimos años, el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana ha evolucionado y se ha convertido más digital. Gracias a esto, ha organizado los Global Game, algo interesante para ver qué están haciendo los jóvenes en esta Medellín digital. Medellín es una ciudad que va a la vanguardia en temas digitales y la Universidad Pontificia Bolivariana, en aras del desarrollo tecnológico y de fomentar la creatividad en nuevos talentos de video game, creó un nuevo espacio desde lo académico para que los jóvenes mostraran todo su ingenio e inventativa en temas futuristas. En este 2021, vuelve el Global Game Jam a la UPV. Este evento internacional, que se desarrolla en varias ciudades del mundo, busca que los participantes desarrollen un videojuego en tiempo récord. Tendrán 48 horas para construir un producto mínimo viable a partir de las temáticas definidas por la organización del evento. Gracias a la globalización de estos temas digitales y a la tecnología que permite hacer conexiones con otros talentos del video game en distintas latitudes, se pudo socializar la inventativa de los creadores que alimentaron el contenido de este encuentro digital. Desde el programa de ingeniería en diseño de entretenimiento digital, buscamos que este evento sea un espacio para que estudiantes, profesionales e interesados en la industria de los videojuegos tengan un espacio de colaboración, experimentación y aprendizaje y a partir de estos encuentros puedan empezar a generar espacios de trabajo y desarrollar las competencias técnicas y de gestión necesarias para desempeñarse en el mundo del desarrollo de los videojuegos. Global Game, uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos, se realizó de forma virtual debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Un ingrediente adicional se permitió en este 2021. Se aceptaron participantes desde 17 años en adelante, quienes demostraron sus habilidades para el diseño, desarrollo y creación de videojuegos. Esperamos en esta ocasión superar la barrera de los 200 participantes y así tener un equipo muy robusto de desarrollo trabajando sobre las temáticas definidas por la organización del evento. Este evento propiciado desde la academia para todos los jóvenes amantes de los videojuegos, desarrolla temas de creación de efectos visuales, arte, animación 3D e inteligencia artificial. Eventos como Global Game demuestran que la era digital en Medellín está a la vanguardia y a la altura de los mejores del mundo. Y hemos llegado así al final de Medellín Digital, este espacio para conocer qué es lo que está pasando en cuanto al Valle del Software y todo lo que tiene que ver con esa Medellín Digital que nos soñamos. Mi nombre es Andrés Hernández y si tiene algún proyecto o conoce alguna iniciativa, por medio de este correo electrónico nos la puede hacer saber. Muchísimas gracias y continúen disfrutando de la programación de Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias!